La pidió el Gato Díaz, Pichut que la pone para el Gato. Ahí va Pichut y es el Gato Díaz el que lo pasó en la marca. Nahuel González, el centro lo espera. Milito también llega. ¡Bou! El rebate cruzado de Gustavo Bou. Se va desviado. El arco que defiende Peralta. El oficio de Gastón Díaz para sacarse de encima al marcador. Vean ustedes cómo le gana la posición poniendo el cuerpo. Espera, se genera el espacio para el centro y Bou no le pega bien. Doce de juego tenemos ya. Salió de la posición Grimm y la mete el Gato Díaz. ¡Arriba Lolo! Como siempre Lolo. Ganando bien arriba el área adversaria. Salida de arco que le corresponde independiente de Neuquén. Está probando Racing. Vía aérea con este córner y este cabezazo. En el juego todavía no saca. ¡Bou! ¡Bou! El balón le vino a Cerro. Cerro que la jugó para Camacho. Camacho que la puso en cortada para Milito. Atrás Bou. Atrás Bou. Milito ya lo vio. La dejó en este caso para el Gato Díaz. Se lo perdió. Increíble lo que se perdió el Gato Díaz. Salida de arco para Independiente. No, no puede ser, no puede ser. Lo que dice Javier Vicente no debe ser verdad. Fue gol. Es increíble. Miren cómo la... Terminó con hielo en el posterior derecho. Hay que seguirlo. Marcos Acuña que va. No lo pueden parar. Sigue Marcos Acuña. Centro la carrera. Muy bueno. Llega Cerro. Llega Cerro. Llegó Cerro. La dominó. La jugó atrás para el Gato Díaz. A ver qué hace Gastón Díaz. Gastón Díaz por bajo. Milito. Se lo perdió. Se lo perdió la academia. Lo tuvo Diego Milito. Que no puede creer. Cómo no llegó al gol. Esa gran jugada y ese gran paso del Gato Díaz para él. Ya se le muestra Milito. Pelota profunda que va para Bou. Acompaña a Brian Fernández. Sigue Bou. Centro para Brian. Gol. Racing. Y llegó la más maravillosa música para la academia. La fortaleza. Brian Fernández. La vida de Brian en la academia. Siempre es feliz en la medida que consiga goles. En esta Diego Milito se la dejó servida. Para que Brian Fernández marque el primero. Al Milito suave. Qué lindo sobrenombre le pusieron los colegas de Uquinos. Y ahí va Bou. Y no lo pueden parar a la Pantera. Y acompaña a Milito. Centro de Bou para Milito. Gol. Brian Fernández. Gol. 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 De Racing. Otra vez Brian Fernández. La vida de Brian en la academia. Se hace cada vez más feliz a medida que consigue goles como estos. Para la alegría de los hinchas de Racing. El segundo de Brian Fernández tras otra gran jugada de Bou. A los 18 de juego del segundo tiempo. 2 a 0 en la academia. Bueno ahí está el autor intelectual del gol es Bou. Otra vez desbordando por la derecha. Miren cómo gana la posición. Ya lo miró.